Música ¿Qué pasa crack delfines? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal de Blanche y Bidding chicos, antes que nada quería enseñaros que ya están disponibles las sudaderas de estricto os voy a ser muy sincero y es que de repente hago una tanda de todo tipo de productos porque me gusta asegurarme que el producto sea de la máxima calidad entonces de momento este tipo de material como tal la tienen amigos, gente cercana porque soy un poco meticuloso, o sea, me gusta que sea de la máxima calidad, ¿vale? ya os digo que es una auténtica salvajada, por dentro es terciopelo, o sea, queda súper bien el material de verdad que es que es impresionante, o sea, no sabéis lo que abriga y es una sudadera de alta calidad porque es que antes que tener cualquier cosa que no me represente pues es que no quiero sí que he probado con otro tipo de productos pero puedo decir que esta de momento es la sudadera que más me gusta y no pretendo sacar un beneficio ni muchísimo menos, o sea, esto es básicamente para aquellos que os pueda interesar ya sea esta o de crack del fitness pues que me escribáis tanto a mí como a estricto al DM en caso de que os interese y la estamos vendiendo por 40 euros ya os digo que el precio es cierto que es un poquito elevado pero la sudadera es que es muy buena, o sea, de verdad que merece la pena o sea, es cojonuda entonces en caso de que os guste y demás, ya veis pues simplemente nos tenéis que escribir, ¿vale? y nos ponemos en contacto con vosotros para ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? bueno chicos, el motivo de este vídeo es porque voy a comenzar volumen ni más ni menos entonces quería informaros rápidamente de qué es lo que estoy haciendo en mi vida, ¿no? como tal terminé la definición y estaba haciendo un proceso de reverse diet en el que poco a poco he ido incrementando las calorías hasta tal punto que supere, digamos, la barrera del mantenimiento y ahora mismo me encuentro ya en un pequeño superávit calórico y he conseguido subir peso la cuestión es que voy subiendo, además me voy viendo mejor, más lleno y voy a aprovechar ahora para hacer un pequeño pushing para que me veáis un poquito y además pues deciros que el objetivo principal va a ser mejorar las piernas y bueno, todo lo que pueda, ¿no? evolucionar en este camino pues os iré mostrando mis entrenamientos y todo lo que pueda pasará para que me acompañéis, creo que es decir, ni más ni menos además, bueno, así como cambios en mi vida también pues actualmente estoy entrenando con unos amigos, estoy entrenando en Madrid, me he cambiado de gimnasio que me venía muy bien a nivel mental porque estaba ya un poquito cansado del entorno en el que estaba y más allá de eso es porque me ha venido la oportunidad así que me viene muy bien, sinceramente, aire fresco que creo que es muy importante, así que sin más dilación vamos a ver qué tengo que ofrecer ¡Gracias! 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 Las piernas no sé si me has escogido aquí está Cracks del Fitness, el punto que más hay que desarrollar bueno, y también las cosas porque no las llevo del todo bien Pero bueno, hay que hacerse con ello, chicos Echate un pelín para atrás que si no no te puedo coger entero Más, un poquito más Más todavía Ahí Así que nada, es un momento de entrenar más exigente todavía, si cabe Y bueno, a mejorar, ¿no? Pero bueno, la mejora viene con la práctica Así que es un momento de practicar, chicos, acompáñadme Que nos vamos a entrenar Ojo, ojito, eh, cracks del fitness Que acabo de ver el poncing, que reconozco que lo he hecho un poco ahí, ahí, desmotivado De que estoy tocinilla en volumen Y me empiezo a ver un poquito clásico, eh No olvidemos que yo soy un culturista natural, eh Y que, cuidado, que las piernas no las traían muy bien Y me he visto en ese doble de bíceps Que ya sabéis que yo no soy un experto posador Me medio desenvuelvo, pero no soy aquí, ¿sabes? Y con esa motivación posto limpia Me he visto en ese doble de bíceps, macho Apretando la pierna Que no poso como me gustaría todavía Y ya he empezado a ver una mejora, eh, de pierna He dicho, cuidado, que esto huele a classic No digo nada y lo digo todo Nada, no sé, me ha puesto contento Hacía desde 10 años que vivo entrenando Octubre de 2013 Hacía 9 y medio que no me emocionaba Nada, broma No, pero me ha gustado, eh Más de lo que imaginaba De verdad que os he posado un poco ahí, ahí Y, joder, me voy contento Así, sí Entonces, nada, mi gente Cosas que se me puedan haber escapado decir Que me estoy preparando yo, ¿vale? Como, sinceramente, el 95% de mi trayectoria Porque somos autodidactas Y queremos autoformarnos y aprender Para así aplicarlo luego con clientes También, ya sabéis que estoy con un asesoramiento Y que mi equipo es increíble Y que ya son varios años Y los cambios son espectaculares Así que si quieres un cambio Me escribes al DM con la palabra cambio Nada, broma Obviamente, si eres concienciado como yo Y realmente quieres marcar un antes y un después Escríbeme Si no lo tienes de todo claro Mejor que no Porque aquí solo queremos a personas comprometidas En el team estricto Y, ¿qué más poder decirte? Bueno, que ya llevo más o menos Cinco, cinco semanitas Con el tema del volumen, ¿vale? Entonces, bueno A ver qué va a ocurrir Qué va a llegar Pero bueno Que estoy muy feliz, crack de fitness De compartirlo contigo Porque las buenas y las malas Aquí estamos, chaval Si la vida no es de rosas Aunque lo veas por aquí detrás Y en la ciudadera Que, por cierto, esta es la misma que la de estricto ¿Vale? Que te he enseñado Mismo material Aquí los cracks de fitness Solo vestimos high quality Así que nada Chavales Nos vamos a entrenar Un gustazo veros Bueno, mi gente Estoy aquí con Antonio Que vamos a entrenar Dios sabe el qué Porque no lo tenemos muy bien definido Por cierto Los dos con esta camiseta de estricto ¡Qué guapa! ¡Qué bien te queda! La verdad Brutal, ¿eh? Vaya fisicazo, macho Entonces, bueno Vamos a escoger un poco Los ejercicios, sinceramente Que consideremos Porque estamos retomando La vuelta al cole Cracks del fitness Vamos a por ello Eso es, tío Eh, 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 eh Fuerte бол Esto es tan bueno Cuando la puerta Un aplauso Para nosotros Vamos a escoger un poco Unplug Porque doble de bíceps de espalda quieto, mantén listo que locura jubilado y aquí está, importante decirlo, hay que cuidarse, que consejo le darías a los jóvenes rápidamente, pues que a los jóvenes, que digo una burrada o digo una cosa normal, mucho deporte, divertirse y deporte toda la vida, que salva el deporte, salva vida, un día de deporte son tres días más de vida espectacular esos hombros, macho a ver esos hombros hace un facebook que barbaridad a ver que más cerca increíble no hay más que decir, increíble deporte, salva vida, deporte, salva vida, lo que sea a tope tío a tope tío no hay f Sofa me no hay no hay no hay no hay no ¡Uff! Me cambio Directos Muy buena Que bien se ve más No se ve más No se ve más